Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Son las 7 y 18 minutos de la mañana. En este bloque entrevistaremos a Carlos Pimentel, director general de compras y contrataciones públicas. Muchas gracias, señor Pimentel, por estar con nosotros tan temprano en la mañana. Vamos a empezar brindándole el cafecito del día. Sí, señor. Bueno, Carlos, hay varios temas calientes, pero vamos a comenzar con el de el senador Alexis Victoria Yev, que representa la provincia de María Trinidad Sánchez por el PRM. Él alega que compras y contrataciones le certificó que él ha vendido poco, que ha hecho ventas menores después de que es senador. Primero, que si a él le demostraban que había vendido como suplidor del Estado, siendo senador, lo cual está prohibido expresamente por la ley de compras y contrataciones, que si le demostraban que él había vendido, él renunciaba. Entonces, compras y contrataciones, ustedes hicieron un informe diciendo, creo que eran 14 contratos que se habían firmado después de él ser senador y que eran compras menores. Entonces, él dice que ya que él no renuncia, sino que él violó la ley, pero poco. Digo, él no dice que violó la ley, pero si vendió, violó la ley. Entonces, por fin. La ley que dice que si es un chin nada más se vale. La ley de compras y contrataciones establece distintas modalidades de contratación. Están las licitaciones públicas, las licitaciones restringidas, las comparaciones de precios, están los sorteos de obra, las compras menores y las compras debajo del umbral. Estas son las distintas modalidades de contratación. Y la ley, en su artículo 14, establece quiénes no pueden contratar con el Estado. Y cuando dice que no puede contratar con el Estado, es que no pueden contratar en ninguna de las modalidades de contratación que establece la ley. El senador Victoria Yepp, a través de sus empresas, en las cuales tiene participación accionaria de más de un 10%, se registra en el sistema de contrataciones al menos 14 contratos de compras menores y compras debajo del umbral. La ley no establece o hace distinción con relación a si existe incompatibilidad porque la contratación sea de un peso o sea de 100 millones de pesos. Lo que queda muy claro en el informe es que el senador no debió nunca contratar con el Estado desde que asumió sus funciones de senador de la República. Ustedes, la dirección de compras y contrataciones, ha dicho que no lo someten porque él goza de inmunidad legislativa, pero la inmunidad es para el arresto, pero no para un sometimiento. Se puede someter y se puede juzgar. La ley 340, con relación al régimen de incompatibilidades, establece sanciones que son de tipo administrativa y un ente del Poder Ejecutivo, que es una dependencia del Ministerio de Hacienda, no puede interponer sanciones de tipo administrativo a un miembro de otro poder del Estado y mucho menos a un senador de la República. El régimen de incompatibilidad establecido en la ley 340 debe ser fortalecido, debe ser ampliado y por eso en el proyecto de ley que modifica la ley 340 hemos sugerido disposiciones que permitan tener un régimen de incompatibilidad que se pueda hacer y cumplir con mayores niveles de eficiencia, con mayores niveles de efectividad. Incluso uno de los elementos que hemos propuesto es que ese rango de la participación accionaria de un 10% sea eliminado. Nosotros entendemos que un funcionario de primer nivel no debe tener relaciones con el Estado aunque tuviera un 1% de acciones, aunque no tuviera acciones, si tiene vínculos con las empresas. Estamos claros que el régimen de prohibiciones de la ley 340 debe ser fortalecido. Hemos incluido algunas disposiciones en el anteproyecto de ley y mientras tanto lo que estamos es haciendo cumplir las débiles disposiciones de la ley 340 para irnos acercando a un régimen mucho más robusto que pueda prevenir los conflictos de interés en las contrataciones. Bueno y entonces en ese sentido ¿han detectado ustedes a algunos otros legisladores funcionarios funcionarios del Estado o ex funcionarios como suplidores del Estado? Sí, nosotros lo primero que hicimos fue hacer un cruce de las bases de datos de los funcionarios electos, senadores, diputados, alcaldes, regidores y también de los funcionarios designados, ministros, directores, jueces y ese cruce pues arrojó que unos 220 funcionarios que estaban en el régimen de incompatibilidad pues se encontraban en el régimen de prohibiciones y se procedió de manera preventiva a suspender su registro de proveedores. Nosotros sabíamos también que esa medida podía ser insuficiente y que era necesario profundizar con otras herramientas, con otros mecanismos que nos permita llegar a lo que se conoce como beneficiarios finales o beneficiarios reales. Por eso el caso del senador Víctor Ayer nos coloca en otro nivel, en otra etapa de aplicar mecanismos para el régimen de prohibiciones porque lo que sucedió y por lo que no detectamos la participación del senador Víctor Ayer en la empresa Dronellia se debió porque en esa empresa la composición accionaria era otra empresa, o sea era una persona jurídica. Entonces el sistema no nos aló, no nos detectó, no nos permitió identificar a esa persona jurídica vinculada a la persona natural que era el senador. Pero cuando profundizamos en la investigación y levantamos el velo corporativo nos dimos cuenta que la empresa que estaba como accionista era una empresa que estaba constituida en Islas Vírgenes Británicas y que en esa empresa el senador tenía más del 99% de las acciones. Entonces este hecho nos coloca ya en el camino de seguir desarrollando mecanismos e instrumentos para prevenir la participación de funcionarios públicos en el régimen de contratación independientemente de si están, su participación accionaria sea persona física, sea persona jurídica. Sabemos los límites que tiene la ley 340, tenemos que superarlo, pero mientras tanto tenemos que ir dando paso para acercarnos a este nivel de rigor que va a servir para no solamente prevenir la corrupción, no solamente para prevenir el régimen de incompatibilidad, sino también que empezamos a desarrollar una línea de trabajo que está relacionada con la prevención del lavado de activos a través de las contrataciones públicas. Y para eso es necesario poder conocer con quién contrata el Estado, quiénes son los beneficiarios finales, quiénes son los beneficiarios reales y por eso nosotros estamos en avances en la interconexión de distintas bases de datos del Estado Dominicano, como es la base de datos de declaración jurada de patrimonio, como es la información que posee la Dirección General de Impuestos Internos, como es la interconexión que vamos a hacer próximamente con la Cámara de Comercio y así a través del ejercicio de interconexión de bases de datos, el uso de ciencias de los datos, poder tener mecanismos mucho más eficientes de prevenir la corrupción, los conflictos de interés y el lavado de activos también. Pero el caso del senador no es el único que está en manos de compras y contrataciones, señor Pimentel, por ejemplo está también el caso de Navíe. Y Navíe, si pudiese comentarnos de qué se trata el caso, de cuánto es el monto que se habría ahorrado el Estado de no haber incurrido en ciertas prácticas y qué tipo de irregularidades entraña. Y Navíe es el Instituto de Bienestar Estudiantil que es el que contrata el almuerzo escolar. Sí, lo primero que tenemos que señalar que dentro de los procesos del Estado las contrataciones de Inavíe son las que están rodeadas de mayores niveles de complejidades, por varias razones. Primero, por el monto envuelto, estamos hablando de alrededor de 12 mil millones de pesos. Segundo, la amplia participación de oferentes, en este proceso participaron alrededor de 2.700 oferentes. Es uno de los procesos que tiene contratación en todo el territorio nacional, en los distritos municipales, en los municipios, en las provincias, en las regiones. Quiere decir que es una contratación de proveedores en todo el país, una amplia participación, un volumen importante de recursos y además para adquirir un servicio de un programa importante y fundamental como es el desayuno, el alimento de nuestros estudiantes. Con relación a este proceso, actualmente en la Dirección de Contrataciones tenemos 38 recursos elevados por distintos proveedores, tenemos 12 medidas cautelares y de igual manera pues tenemos una investigación abierta en coordinación con la unidad antifraude de la Contraloría General de la República. Nosotros iniciamos el levantamiento de información alrededor de este proceso, vamos a agotar el debido proceso y como hemos hecho siempre, va a haber una decisión, nunca va a haber silencio administrativo, pero además de lo que podamos levantar como hallazgos de este proceso específico, sí nosotros estamos diseñando nuevos mecanismos, nuevas formas para que esa contratación que hace INAVI y que tiene esas características pueda estar rodeada de mayores niveles, no solamente de garantía de transparencia, de control, sino también de eficiencia. Hay que señalar que ese proceso está revestido de todas las complejidades y pues inciden distintos factores, distintos intereses de toda la naturaleza y esto hace que podamos avanzar de manera más prudente con el debido proceso para poder arrojar con objetividad resultados con relación a los recursos y las investigaciones. Hace muchos años, en Uriapiega hay un servidor, fuimos sometidos a la justicia por un productor de leche que era suplidor de prácticamente toda la leche del desayuno escolar y resulta que de acuerdo con análisis de laboratorio, esa leche no tenía ni la mitad de las proteínas que debía tener. Si mal no recuerdo, el requerimiento era un 4% y no llegaba a 2%. Nos sometieron a la justicia por decir la verdad. Obviamente ese caso se le cayó después. Pero me pregunto, ¿ustedes están analizando los diferentes componentes del desayuno y del almuerzo escolar y de las meriendas? Es una muy buena pregunta y muy buen comentario, sobre todo en el marco de la estrategia que debemos desarrollar y es vincular las contrataciones públicas desde una perspectiva de política pública. Esto quiere decir que si nosotros queremos contribuir para que el 32% del presupuesto general de la nación que está destinado para adquirir bienes, servicios y obras, pueda contribuir al desarrollo, pueda contribuir a dinamizar la economía y pueda generar empleo, las compras públicas tienen que tener una visión de integración y de mirada a los sectores productivos y de manera muy particular a la producción nacional. Es necesario, es fundamental que el diseño, la confección del desayuno, del alimento, de Inavie o de los programas sociales se pueda hacer bajo una visión de regionalización mirando el municipio, mirando la provincia, mirando la región, pero también enfocada a los sectores productivos. Nosotros señalamos que el almuerzo, lo que consumen los dominicanos a través de los programas sociales tiene que estar íntimamente ligados a los ciclos productivos, pero también tiene que estar íntimamente ligados a la provincia, a la región donde se genera. Si en un momento del país tenemos una producción importante de piña, se supone que lo que se consume a través de los programas sociales tiene que tener como elemento fundamental la piña, galleta de piña, mermelada de piña, jugo de piña. O si en un momento hay una producción importante de huevo en una región determinada, se supone que los programas sociales tienen que incluir en su menú, en sus adquisiciones, esos productos. Precisamente este fin de semana participamos en el segundo congreso de Confenagro. Tuvimos un encuentro extraordinario, el cual salimos con muchas motivaciones porque tuvimos la oportunidad de compartir con los hombres y las mujeres del campo, con los sectores productivos, agrícolas, pecuarios de todo el país y en el interés de poder desarrollar una agenda de formatar que las contrataciones públicas contribuyan al desarrollo, que ese es el fin de las contrataciones públicas. Por eso digo que ese comentario, don Uchi, que usted señala, es fundamental porque los estudiantes cuando consumen leche tenemos que velar que sea leche, que sea leche de verdad y que no sea otra sustancia que cuando preguntamos qué es, dice parece leche, no puede parecer, debe ser leche. Pero lo están analizando. Bueno, esa es una responsabilidad, una competencia que tienen que tener los entes contratantes, entiéndase, INAVIE, Plan Social, Comedor Económico, cuando adquieren un producto que es objeto de un proceso de contratación, además de la verificación de la oferta económica, tiene que haber una verificación de la oferta técnica, no únicamente en la muestra, sino debe haber procesos permanentes, procesos constantes, de que lo que se está adquiriendo fue lo que se requirió en el pliego de condiciones y fue lo que se contrató en cantidad y en calidad. El proceso de contrataciones inicia con la planificación, el proceso de contrataciones termina con la recepción del bien o producto, con la calidad requerida, lo que fue contratado y además termina o se le pone el sello, se concluye cuando el Estado paga ese bien o servicio. Hay una pregunta que nos llega de una persona televidente que dice, a propósito de la entrevista a Carlos, me gustaría saber si los militares pueden o no negociar con el Estado. La ley establece que los militares, entiéndase ministro, el ministro de defensa, los jefes de la Fuerza Aérea, Fuerza Armada, Policía Nacional, se encuentran en el régimen de incompatibilidades. No obstante, hay que aclarar que existe un nivel de servidores públicos, porque al final los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, son servidores públicos, no pueden contratar con la entidad para la cual prestan servicio. O sea, un miembro del ejército que no tenga una función de dirección, que no tenga una función de primer nivel, pues no puede contratar con la entidad a la cual pertenece, pero pudiera participar en una empresa y contratar con otro ente del Estado. Eso es lo que está establecido en la ley 340 y es parte de la revisión en el marco del anteproyecto de ley que nosotros hemos estado haciendo. Y además hay que decir que en coordinación con la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental se está trabajando un proyecto de ley mucho más amplio que permita la prevención, la detección de los conflictos de interés en la República Dominicana, porque hasta el momento tenemos algunas normativas, tanto la ley de función pública, la ley de compra y contrataciones, entre otras, que tienen algunas disposiciones que identifican conflictos de interés, pero es necesario tener un marco mucho más amplio, más integral y mucho más robusto para la prevención y la detección de los conflictos de interés. Bien, bueno, pues muchas gracias a Carlos Pimentel, Director de Compras y Contrataciones Públicas. Carlos, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias siempre, don Ochoa. Bien, vamos a hacer ahora una pausa y cuando regresemos recibiremos a Chanel Rosa Chupani, exdirector ejecutivo del Servicio Nacional de Salud. En un momentito regresamos.